Vale, falta un poco lo de los objetivos, la representación, faltan dibujos, faltan los objetivos de... ¿Qué objetivos faltan? De consecución y metas. Y falta que expliquéis qué es lo que ponéis en cada uno de los símbolos, por qué los ponéis. O sea, este necesita como trabajarlo más. Pero ya han hecho caso de esto, seguro. Luego lo cambiamos. Para saber lo que ibas a hacer más. Venga, a la hora de la ejecución. Venga, empezad. Bien, somos grupo 12 y vamos con un juego que se llama La Botella. A la hora de organizarnos nos vamos a colocar también otra vez con los cuatro equipos, Corazón, Diamante, Pica y Tréboles. Y el juego va a consistir en lo siguiente. De cada equipo va a haber una persona que se va a mantener aquí de pie y el resto nos vamos a disponer en hileras, todos tumbados boca abajo. Y la persona que está de pie, a nuestra señal, o la mía, a la de Junior, va a tener que saltar como quiera por encima de sus compañeros. Al final, cuando llegue el último compañero, se va a tener que tumbar también boca abajo y la siguiente persona que estaba aquí va a tener que ponerse de pie y lo más rápido posible va a hacer lo mismo. En la primera partida vamos a hacerlo llegando a la pared y di vuelta, todo lo más rápido posible y después vamos a hacer una variante como saltar a la pata con hoja y tal. ¿Ha quedado claro, mamá? ¿Se puede salir aunque no haya llegado el otro? No, tiene que llegar y tumbarse. Eso importa. Nos colocamos, Pica, Diamante, Tréboles, Corazón. De nuevo está unido, está unido. Tienes que dejar un espacio que tu compañero pueda saltar. Un poco más. No, pero si ya lo he hecho. No, no te pones. No, tú te pones abajo, pero... No, no te pones abajo. No, no te pones abajo. Gracias. Vamos para arriba que ya estará cargado. Eva, yo creo que es importante que estéis todos para el mismo lado. Sí, por la casa. Venga, vamos. ¡No! Otra, vuelve No, 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 no Si, cuanto más te lo... Y se arreglo. ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Por favor, mamá, que diga que te hayan 20 metros! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El 3 Rápido, venga, rápido El 5 Venga, rápido El último, el último El 7 Venga, vamos